Se durmió la noche y vos no dijiste nada, el silencio fue testigo, no hubo nada que hablar. Te vi en esa mesa con tu risa tan callada, a mis ganas de abrazarte ya estuve que apagar. Y ahora que la distancia nos duele como un castigo. Siento tu piel tan lento, pero en cada suspiro está. Somos dos deseaban y aunque el destino nos diría al olvido. Mi amor fue herida y el tiempo lo va a matar. Se cerró de este viaje, de mi lado quedaba. Solo doce cartas envueltas, gritando que no estás. Mis ojos tan celeros que no brillan en mi alma y mis ganas de abrazarte que por siempre quedara. Y ahora que la distancia nos duele como un castigo. Siento tu piel tan lento, pero en cada suspiro está. Y ahora que la distancia nos duele como un castigo. Somos dos deseaban y aunque el destino nos diga el olvido. Mi amor fue por vos querida, ni el tiempo lo va a matar. Somos dos deseaban y aunque el destino nos duele como un castigo.